De aquel lado hablan inglés, de este lado speak Spanish Es donde el gabacho finish y comienza mi país Justo ahí en la mera raya, en la línea divisoria Es que habita el personaje, que es motivo de esta historia Es un vampiro fronterizo, que ni muerde ni te chupa This one fucks with everybody, te acomoda y te la enchufa No le importa si eres hombre, si eres joven o viejito En Secholo speaking man, he always has mucho apetito Solo sale por las noches para hacer sus fechorías He comes out on every weekend y también todos los días Una noche de tormenta en casa de Jeremías Su mujer se puso mala, and they thought que se moría La suegra se puso loca, y el suegro se lo pedía Jeremías, Jeremías, bring the doctor from Laredo Mira que se muere mi hija, no se muere pinche viejo No le haga el ensarapado, siempre me hace a mi lo mismo Y además está el vampiro, el vampiro, si el vampiro fronterizo Y el vecino que escuchaba le dijo a Jeremías Goddamn fucking no sabías que ya existe un conjuro Te lo aprendes de memoria y el vampiro se hace un nudo Y how the hell dice el conjuro Vampiro fronterizo que en las noches volarás A pesar de tus hechizos mis nalgas no las tendrás Se aprendió bien el conjuro y a su coche se subió Y al llegar a la frontera el vampiro apareció Se abrió toda la capa y el aparato le enseñó Jeremías gritó el conjuro y al vampiro le valió Lo llevó a lo más oscuro y allí se lo ejecutó Jeremías volvió a la casa y a su neighbor fue a buscar Le mentó toda la madre y se lo empezó a clavar El vecino le gritaba ¿Qué te pasa Jeremías? What the hell is going on? Que tu mendigo conjuro para nada me sirvió No te enojes Jeremías es que algo se me olvidó Que el vampiro fronterizo ya biligüe se volvió And the brand new one con juro De este modo ya quedó Vampiro fronterizo que en las noches volarás No matter what you're doing You will never have my ass You'll never have my Vampiro Vampiro fronterizo Oh no, vampiro Vampirito Vampirito Oh, vampiro уют Jeremías Jeremías DeFC Jeremías Jeremías